como todo un éxito el ejército de nicaragua dio por cerrado el plan de la cosecha de café 2020 2021 de los departamentos del país donde participaron más de 2000 efectivos militares fue desarrollado en los departamentos de hinoteca matagalpa nueva segovia madrid estelí managua carazo guaco así como los municipios de ticuantepi nueva segovia que ya producen café durante el acto el general julio césar avilés manifestó que va a reforzar el sexto comando militar regional para ampliar la seguridad en el campo el sexto comando militar con un contingente de un poco más de un batallón de tropas para que se sientan fue acompañado siempre por nosotros los productores de café agradecieron a las fuerzas castrense ya que esta temporada no fueron víctimas de los amigos de lo ajeno sabemos que para muchos esos temas no son relevantes pero para nosotros los productores la estabilidad y la seguridad es algo que continúa siendo nuestra prioridad en nombre de los productores le damos gracias por todo el esfuerzo desplegado en todos estos años en apoyo a nuestro gremio cafetalero nos deje siempre permanente el ejército porque nos sentimos confiados yo lo miro bueno pues y esperamos que no se lo vayan a retirar pues porque permanezca el acto se llevó a cabo en ginoteca donde en el país se cosecha más del 60% del café con cámara de otoniel mendoza les informó david mendoza